Bueno, estamos invitando a Karen aquí que nos interprete un temita cubano Bueno, claro que sí Es que soy mejor en vivo que con pistas En vivo que con pistas En pre-cultura también estamos dando clases de canto con pistas Bueno, sí, soy bien Matrículas hoy antes Y a la vez Bueno, ahora sí Bueno, ahora sí Listo, regalame salida para el 3 Ahí se oye, ¿no? Muy bien Así que hemos hecho aquí una mezclancia bien chévere con Karen Vamos a ver cómo nos sale esto bien sabroso Sabemos que Karen es durísima Y ya mira, nos tocó en la conga Ahora tenemos a Valentina acá en la conga Bueno, vamos a ver qué pasa Y dice así Y dice Un tema de Selena y Rutilio Vaya, para el sonero mayor allá Y dice así Bueno, la música cubana señor Sí, señor Vaya, para el sonero mayor allá Toma la caña 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 Don Paracaña Machetero 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 Don Paracaña Machetero